Dentro de los yares, sí responde, ¿estamos? ¿Vamos? ¿Listo? Izquierdo, respondió, ¿ven? Miren Que no se me vaya para atrás Ahí Ahí está, ¿ven? ¿Ya? ¿Ok? Veamos facial de oreja Está respondiendo Responde Y si no responde, miren ¿Qué no se me va a estar? Ahí responde, ¿ves? ¿Cómo respondió? Y acá, levanta los labios El trigémino está, pero no levanta, ¿ves? Es netamente facial En cambio el otro, miren ¿Ven cómo levantó? Él levantó Él levantó